Música Muy buenos días y bienvenidos a esta nueva emisión de RCP, reporte sindical y político. Como de costumbre les agradecemos que esté del otro lado siguiendo semana a semana nuestro programa. Y para hoy tenemos la palabra de Sergio Palmieri, él es el secretario general de UOMA, de la seccional de la Unión Obrera Molinera Argentina en Chacabuco y que también tiene a su cargo algunos distritos de la zona. Una charla bastante extensa porque hemos tocado varios temas, por eso lo vamos a segmentar en dos partes. Y entre ellos también, hablando de paritarias, hablando de la situación política, no solamente a nivel local sino también provincial y nacional, ha tomado parte Sergio Palmieri en una confrontación que se ha dado entre una solicitada sacada por Juntos por el Cambio, también el secretario general del sindicato de Luz y Fuerza. Pero todo esto lo vamos a ir viendo con el correr desde el programa que comienza de esta manera. Como todo sindicato, como todo al momento que estamos viviendo. Bueno, hablando del momento que se está viviendo, obviamente que la inflación sigue a pasos agigantados, se habla de que la de este mes era la más alta en los últimos 30 años. En paritarias, primero eran anuales, luego semestrales, cada vez los va empujando más a exigir y que el tiempo se acorte. Bueno, nosotros en paritarias, vos hiciste el relato tal cual es la historia nuestra también, eran anuales, semestrales, el año pasado pudimos hacer algo cuatrimestral y este año arrancamos, siempre digo yo, las paritarias de FAIN, que es donde más actividad tenemos, porque son los molinos de harina que responden a las cámaras de industria molinera, ya estamos en trimestres. Y habíamos hecho un acuerdo, julio, agosto y septiembre, que en su momento cuando lo firmamos parecía bueno, un 29,3% en tres pagos, el 9,3% en julio, el 10 en agosto y el 10 en septiembre, que ya quedó lejos, quedó corto. Entonces, bueno, hay que estar ahí en el día a día y ya pedimos la reapertura, la reunión se va a empezar a hacer a partir del 15 de septiembre, entendiendo que hay que analizar todo el contexto. Claro, hablaba de alrededor del 9% en cada uno de los meses y del 10% también, cuando en ese momento la inflación estaba en el 6,5%, en el 7%, o sea que poco, pero se le ganaba. Se le iba ganando, nosotros venimos, ya nosotros no llamamos paritaria, llamamos recomposición salarial. Lo que nosotros hacemos es recuperar el poder adquisitivo del trabajador. Entonces, cuando la inflación andaba rondando entre 6 y 8 puntos, nosotros con los 9 y 10 puntos que veníamos cerrando, veníamos bien, porque la inflación real es un poquito más de la que nos cuentan. Sabés que cuando hacen la inflación ponen cosas que el trabajador común, el de a pie, no utiliza. Entonces, la inflación nuestra cuál es, la del supermercado, la del carrito. Ese changuito que cada vez cuesta más. Entonces, en ese contexto veníamos parejos. Bueno, ahora hay que analizar un poco el contexto nuevamente y ver cómo avanzar, pero ya te digo, por suerte en FAIN, tenemos cerrado hasta septiembre, o sea que el 15 nos sentamos de nuevo. CAENA es la otra cámara que nosotros tenemos actividad, nutrición animal, con los alimentos balanceados. También nos sentamos en septiembre. Y CEPA, donde no tenemos actividad en Chacabuco, que es la más complicada porque está cerrado hasta noviembre, seguramente habrá una reapertura y tendrán que dialogar de nueva forma, porque eso sí quedó muy, muy lejos. Hablaba del 15 de septiembre como fecha límite para después comenzar con las paritarias. Te pregunto esto, ¿antes se habla algo en privado? Por ejemplo, ¿habla la seccional Chacabuco que vos dirigís con los molinos más importantes de Chacabuco, con los dirigentes? ¿Se habla en previo, se habla antes o directamente ya se va a lo oficial? Nosotros, yo soy miembro paritario nacional y tenemos las reuniones previas con el Consejo Directivo y el Secretariado Nacional. Siempre del lado de lo sindical. Las caras con los empresarios, nos vemos el día que se hace la reunión de paritarios, o sea, nosotros, yo al empresario lo veo el 15 de septiembre, se está utilizando mucho la plataforma Zoom, no es lo que más me agrada porque yo prefiero el cara a cara y ya creo que podríamos volver al cara a cara, pero bueno, por ahora sigue la plataforma Zoom, creo que vino para quedarse, pero sí tenemos reuniones previas entre nosotros, acordamos por dónde ir, qué buscar, qué análisis hacemos, cómo al ser nacional hay que ver los climas, o sea, no es lo mismo la perspectiva del Chaco de resistencia con el de todo lo que sea Provincia de Buenos Aires o con el de Córdoba, entonces en ese contexto se hace un mix porque las paritarias son nacionales y eso hay que entenderlo también. Y hablando de ese tema, bueno, de las charlas que han mantenido dentro del gremio, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que se va a pedir? ¿Se va a tratar el tema de que las paritarias sean más cercanas en el tiempo? No tuvimos una reunión puntual para lo que va a ser a partir de la charla del 15 de septiembre, no tenemos todavía por qué lado ir, pero bueno, si decimos que el 10% quedó lejos y corto, será la base mínima y hay que ver qué índice inflacionario tenemos, por lo menos agosto-septiembre, que se habla de números difíciles. Así que no tengo un número oficial del lado del sindicalismo lo que puede llegar a pedir, lo que sí tenemos claro, de que el 10% quedó corto. ¿Qué opinión te merece el hecho de que el Ministro de Economía haya dictado este tema de aplicar un bono, tanto sea para el sector privado como para el sector oficial? En este caso, bueno, hablamos del tema privado. ¿Qué opinión tenés al respecto? Bueno, termina... Nosotros siempre decimos que estamos parados en una vereda, yo personalmente como conductor de un sindicato sé dónde estoy definido desde lo partidario y voy a defender el Proyecto Nacional Popular siempre, pero necesito señales, necesito que el Gobierno que no ha terminado de cerrar situaciones en estos 3 años y medio, nos dé la herramienta necesaria para poder seguir defendiendo el proyecto. Nosotros venimos de los 4 años del macrismo que endeudó a la Argentina, sabemos todo eso, sabemos que después vino la pandemia, sabemos que hubo sequía, que hubo guerra, que hubo muchas situaciones que llevaron a la debacle económica que tenemos, pero también la inacción del Gobierno. Y no tengo ningún problema en hacerme cargo de que acompaño un proyecto, pero que cuando el proyecto fracasa, también voy y lo digo, y lo reconozco, y necesitamos situaciones. El presidente se le ha pasado dando señales de arranque y retroceso, caso Vicentín, de inacción, muchas veces cuando accionó lo hizo mal o no accionó. Entonces, bueno, creemos que es el momento de modificar porque hay que defender el proyecto y tenemos que lograr tener por lo menos en Chacabuco los 3 niveles, nacional, provincial y recuperar el municipio. Para eso necesitamos señales, señales llegan, llegan en cuentagotas. El bono termina siendo muy difícil de explicar, yo quería algo más sencillo, más simple, algo que la gente sepa que le va al bolsillo, ahí hay que explicarle quién lo cobre y quién no, hay que explicarle a un trabajador, y esto es lo que a veces más duele, que por ahí se pierde de cobrar el bono es porque trabajó mucho, o sea, el que llega a un tope de 400.000 pesos y no ganamos 400.000 pesos los trabajadores molineros, por ejemplo, pero muchos chicos hicieron el sacrificio, trabajaron domingos y feriados para poder hacer algo con su salario y hoy se encuentra que por trabajar mucho ese bono no le llega, entonces ese es el reproche que tengo hoy hacia el bono que se le robó, que llegó, que llegó un poquito tarde, que llega a una situación media compleja en la hora de explicarle y donde tenemos que convencer al trabajador que lamentablemente algunos van a quedar afuera del bono, pero que igual sigue siendo la mejor opción. Recién nombrabas al presidente, ¿qué opinión te merece? ¿Qué es lo que ha pasado de aquel Alberto Fernández que vimos en Huoma, en aquel acto que se llevó a cabo cuando vino a la ciudad de Chacabuco, parecía anérgico, parecía predispuesto, parecía un tipo muy activo, a este que se lo ve poco y cuando se lo ve, se lo ve mal? Bueno, dicen que la gestión cansa y esta gestión con todos los criterios que tuvo que enfrentar también deben haber sido bravos, pero bueno, no salió como uno quería, vamos a decir qué opinión y la opinión es que no sirvió para ganar, ganó en primera vuelta, se terminó con este endeudamiento que venía de parte del macrismo, pero no salió bien, no salió bien, no se lo ve con la energía que uno creía que iba a tener, no se lo vio con la compañía que uno pensó que iba a dejarse aconsejar, se basó en un principio de un Ministro de Economía que acordó mucho con el fondo situaciones que se le estaban diciendo que iban a traer muchas complicaciones al obrero, al trabajador, al que anda a pie, no sé, tal vez que haya escuchado pocos, era una opinión, le faltó escuchar mal, le faltó explicar mal, le faltó más energía, no sé, no te podría dar una opinión, pero uno esperaba otra energía desde Presidencia y no llegó. Volvamos a meternos en el tema Chacauca y la región que comprende UOMA, la seccional que vos tenés a cargo, te pregunto, ¿cómo están las bases? ¿Están tranquilas todavía a pesar de todas estas vicisitudes? ¿Están pidiendo a ustedes los dirigentes que aprieten un poco más? Molinero, ya te digo, en el análisis que habíamos hecho, que el primer acuerdo de los 3 meses, un 29,3%, estaban todos tranquilos, no es el trabajador, sino todos, los dirigentes estábamos convencidos que hemos hecho un buen acuerdo. No tenemos inconveniente, no tenemos reclamos masivos, sí, cuando vos te sentás y charlás o pasás a gestionar algo de obra social, el compañero te dice, va a haber que apretar un poquito más porque quedó corto el 10% y lo sabemos, lo tenemos claro, pero no tenemos reclamo porque bueno, en realidad nosotros venimos de una paritaria anterior, hay que decirlo, 129% de lo que fue el 30 de junio del 2022-23, que superó en 10 puntos lo que era el índice inflacionario. Bueno, ahora arrancamos con este trimestre, estamos con 30 puntos, vamos a estar ahí con lo justo empardando, así que no nos reclamos masivos o así que nos hayan reproches, no, no tenemos. Sí, el che, ¿cómo vamos? ¿Qué pensamos? ¿Qué vamos a hacer? Eso sí ve, está ahí y lo sentimos porque parte de nuestro también, nosotros también decimos, che, si el día quedó corto, ¿qué vamos a hacer? Seguramente esto complica un poco el accionar del Cremio, especialmente de la obra social, ¿cómo se están manejando? Bueno, obra social es todo un caos, obra social con el tema de la disparada del dólar, todo lo que es farmacológico, todo lo que es hospitalario, lo que es oncológico, diabetes, se voló todo por los aires, y bueno, hay que hacer magia, hay que hacer magia, no queda otra, y tratar de cubrir las necesidades básicas, hablar mucho con los trabajadores, hay que cuidar la obra social, tenemos una buena obra social, que aparte tiene una mutual que da muchos beneficios, y en eso estamos trabajando, pero bueno, no está fácil porque los números no tenemos la posibilidad de manejarnos nosotros, aportamos el 3% de salario, las paritarias son en pesos y todo lo otro vuela a través del dólar. Y para Cormo, bueno, la gente ya se viene la etapa de turismo, ya estamos en septiembre, en cualquier momento comienzan las reaperturas, ¿hay solicitudes? Ahora está medio retraído el afiliado con este tema de cómo está la economía. Nosotros tenemos el afiliado integral, nosotros tenemos varios tipos de afiliaciones, el afiliado cobertura, que es el que solamente tiene la obra social, el cobertura y sindicato, y tenemos el afiliado integral, el que tiene el mayor plan nuestro, que es obra social, sindicato y asociación mutual, Ospín, Antima y UOMA. Ese trabajador es el que puede gozar de todos los turismos, las colonias hoteleras que tenemos, ya sea Necochea, Córdoba o Mar del Plata, con un valor al 50% de cualquier otra persona ligada a tratar de sacar las colonias y que puede pagar en 6 cuotas sin interés. Entonces ese trabajador con su familia está pudiendo disfrutar de sus vacaciones en nuestra colonia y a un precio muy accesible pagando en cuotas. Ese sí ya está activando y buscando porque sabe que después se llenan lo que es enero y febrero los hoteles, entonces ese pedido lo seguimos teniendo más allá de la situación económica actual, pero en base a los planes que tenemos desde UOMA, que hay mucho beneficio en cuanto al plan más alto. Lo otro está tranquilo. La Calera Venta de materiales para la construcción, caños y accesorios para la instalación de agua y gas Representante directo de Sanitarios Ferrum y Grifería FB Materiales La Calera Más de 24 años de experiencia en el rubro Acceso y Pueblo y Grigoya en 170 Teléfono 426-779 Tras la pausa comercial vamos con la segunda parte de la nota con Sergio Palmieri. Y en este caso también le vamos a poner en el aire la palabra de Loli Sorritela de Juntos por el Cambio, que sacó una solicitada, como lo decíamos en el comienzo, que provocó una controversia y también la contestación del titular de Luz y Fuerza, Nengo Núñez. Aquí está entonces segunda parte de la nota con todo este complemento. Acá no importa el partido político que esté gobernando ni quien esté en la cooperativa eléctrica. Nosotros como trabajadores de la actividad nos debemos a un trabajo seguro, a un trabajo con todas las normas de seguridad como corresponde. En un momento la empresa estaba trabajando en el recambio y bueno, llegó el representante del sindicato de trabajadores de la cooperativa y frenó la obra. O sea, la empresa tampoco tenía en claro si tenían la autoridad de hacerlo o no, pero le dijeron que no podían, que no sigan trabajando. Y bueno, ellos en ese momento, más allá de lo que puedan decir después, dijeron que era por cuestiones políticas. Así que fue bastante claro el mensaje, lo dijeron los propios trabajadores. ¿Qué es lo que quieren ellos hacer? Ver que hay una campaña política. Si nosotros hubiésemos querido hacer algo político, hubiésemos salido muchísimo antes. Porque nosotros estamos viendo todas estas falencias desde antes. Desde antes de que salgan en los medios esto de los reflectores que ellos publican como una gran cosa, están reconociendo que ya han metido las manos en la red cuando no corresponde. Y bueno, ellos en ese momento, más allá de lo que puedan decir después, dijeron que era por cuestiones políticas. Firman una solicitada acusando a un compañero que no tiene absolutamente nada que ver, como es Silvio Núñez, que la única culpa que tiene es tener el mismo apellido que tengo yo, que ni siquiera somos parientes. Por ser candidato de la lista opositora. O sea que, fíjate a qué niveles de mentira, de operación de prensa, y ojalá pusieran toda esa energía que hicieron para operar mediáticamente toda esta situación, en hacer las cosas como la tienen que hacer. En estos días se conoció una solicitada de Juntos por el Cambio, atacando a los dirigentes gremiales de un gremio como es el de la gente de la electricidad. Por lo menos yo públicamente, lo único que vi salir a poner la cara, como se dice habitualmente, es a voz en representación de UOMA. ¿Qué pasa con la mesa sindical? ¿Por qué no se vuelve a juntar? ¿Por qué perdió de golpe lo que le costó mucho tiempo armar? Y que en su momento, y siempre recordamos aquella marcha, que fue realmente notable, ¿por qué se fue diluyendo en el tiempo? ¿Y por qué fue perdiendo eficacia o contundencia? Bueno, soy reiterativo en esa pregunta, en la respuesta de esa pregunta. Creo que no tengo una situación lógica de por qué pasó, pero pasó. Hoy no estamos activos. Creo que el cierre de listas y quedar afuera de casi todas las listas posibles que hubo, en tanto que hubo ahora en las PASOS, a alguno lo desganó y por ahí perdió esa situación de estar en el día a día. Situación que a mí no me pasa, yo no estoy detrás de ningún cargo, de ninguna lista. Entonces, trabajo y siempre lucho para seguir manteniendo beneficios y conquistas, y más en esta situación donde se dio después del resultado de las PASOS. Hay que estar muy atentos, porque se puede venir una situación compleja si no revertimos el resultado a nivel nacional y si llegara a perder el proyecto. ¿Qué pasó en la mesa sindical? No tengo una respuesta oficial, sí que no la veo, no la veo muy activa. No, no la veo activa. Soy de hacerme cargo, tal vez en algún punto también soy responsable de eso. Por lo tanto, vi una injusticia en una de las tantas comunicaciones que hace junto por el cambio a través del bloque de concejales, con ese tema de hacer solicitadas, donde estaban, entre otras cosas, tratando de desimvergüenza a un pibe que ni siquiera estaba en Chacauco ese día, que era Silvio Núñez, porque lo acusan por ser el único que formaba parte de la lista de Darío Galía. El único allegado a Luz y Fuerza que forma parte de la lista de Darío Galía es Silvio Núñez, y entonces no había forma de que no estén atacándolo él. Vecinos, crecimos, yo crecí a la par de sus padres, conocí a sus abuelos, los conozco, conozco a la familia, conozco a Silvito, Silvito es un pibe que es un fenómeno. Entonces, si la única locura que cometió él es formar parte de una lista, creyendo que está bueno meterse en política para intentar hacer algo nuevo, no podemos permitir nosotros, y yo como gremio, como molinero, como vecino y como amigo, la familia no podía permitir quedarme callado ante una situación así. Después, qué pasó o no, no siguen con la situación como se dio con las luces que estaban colocando y por qué se frenó, creo que el gremio ya dio la explicación, no se estaban cumpliendo los requisitos, y yo digo siempre lo mismo. Si a mí el Intendente me quiere contratar a una empresa para moler harina, para venderla más barata porque es una situación de beneficio para vecino, lo vamos a permitir, pero vamos a observar a ver en qué condiciones, y si cumple las mismas condiciones que el resto, seguirá trabajando. Esa es una realidad. Bueno, acá se fue, se investigó, no se estaban cumpliendo algunos requisitos, se le pidió que se pusieran a tono con eso, seguro, indumentaria, protección para el trabajador, y esta gente sale a insultar a un pibe que ni siquiera había estado en esa situación de analizar y ver cómo se estaba trabajando. Cuando se dieron cuenta que se estaba trabajando mal, la misma empresa decidió dejar de hacerlo, pero Silvito no tenía nada que ver, entonces creo que como vecino, como amigo, como dirigente sindical, tenía que expresarme. Así lo hice y bueno, en su momento después analizará el resto de la mesa sindical porque no lo hizo, pero yo estoy tranquilo y me manejo así, o sea, veo una injusticia y si logro detectar que es como yo creo que es una injusticia, lo hago saber. Nos metimos en el tema político a raíz de esto que estabas comentando, que estaba en la lista que encabeza el doctor Rubén Darío Golía. ¿Cómo ves la actualidad política a nivel Chacabuco? Bueno, las PASO se dieron unos resultados, en algunas cuestiones acerté y creí que los resultados iban a dar como se dieron, en otros fue un poco sorpresivo. Entiendo de que todas las cuestiones que son de público conocimiento de la actual gestión municipal en cuanto a corrupción, le han dado a la espalda de la gente. Ya no es un simple comentario, una simple denuncia, sino que hay hechos concretos que se han descubierto que han pasado y la gente no es tonta, se da cuenta y como te acompañó en un momento, te deja acompañar y te da la espalda. Y eso es lo que pasó, hay una diferencia bastante clara en cuanto a la posible retomar el municipio de Darío Golía, más allá de que yo personalmente estoy acompañando situaciones de los partidarios, creo que el análisis político que están haciendo lo están haciendo ellos también, si vos analizás, los números son casi el 50%, duplicó lo que es Darío al candidato del intendente. Después en la sumatoria de la fuerza hay 4.000 votos de diferencia, es una elección que si sigue todo normal, si nadie hace nada raro y si creemos que es la mejor opción, podríamos tener un nuevo intendente a partir del 10 de diciembre, que ya sabemos que va a ser un nuevo intendente porque no está la reelección del actual, pero sí de una nueva fuerza volviendo a conducir los destinos de Chacabuco y eso es un poco la tranquilidad que nos da como vecinos de que esto que hicieron las cosas tan mal, termina su mandato. Está claro entonces lo que se ve a nivel local, como vos decías, la ventaja sacada por Rubén Darío Golía, evidentemente más allá de que hay algunas cuestiones que pueden cambiar o no, es muy difícil de descontar. En la provincia la situación está más o menos clara también con Kicillof, que aparentemente si no pasa nada raro, como decimos siempre en política, también iría por la reelección. Y a nivel nacional, ¿qué puede pasar? A nivel provincial esperemos que Kicillof mantenga la provincia, creo que es uno de los buenos resultados que hemos tenido, o sea que Darío vuelva a ser intendente en Chacabuco y acompañado por la gestión de Kicillof en provincia, nos daría la chance de muchos logros en beneficio de los vecinos. A nivel nacional, bueno, se ha dado este resultado con la aparición de Milay como primera fuerza, esperemos poder revertirlo, nosotros estamos siempre en contra del negacionismo, en contra de esta gente que viene en contra de la casta política y son parte de la casta política, con los mensajes que asustan, aterran, que yo no culpo porque todos dicen, la juventud decidió y votó, esto no es todo juventud, la juventud puede ser una parte que esté analizando votar algo nuevo, pero el 30% de los votos no es todo juventud, no culpemos solamente a los pibes, hagámonos cargo de que acá hay gente trabajadora que sabe que está votando al enemigo, que sabe que está votando a su verdugo, pero que no estamos logrando los dirigentes en convencerlos de que no pueden llegar a votar enojados, ¿por qué? Porque el bolsillo no alcanza, porque se complica cada vez más para comer, porque la comida está cara, y eso es lo que tenemos que tratar de convencerlos de que no llegue a votar enojados, porque cuando votamos enojados después nos arrepentimos 4 años. Es la situación que es nuestro deber, hablar con los afiliados, con los familiares, establecer la discusión, explicar que hay que defender derechos, que hay que defender conquistas, al mismo trabajador que entiende que hay que modificar algo, hay que hacerlo entender que no hay forma de negociar derechos y conquistas y que hay que revertir eso, tratar de llegar a una segunda vuelta y después lograr mantener el proyecto nacional popular. Pero bueno, hoy no podremos decir, si estamos tranquilos que en Chacauco pueda haber un intendente peronista, sabemos que en la provincia es muy probable que continúe la gestión de Kicillof, ojalá podamos revertir un resultado, entrar a la segunda vuelta y mantener el proyecto nacional popular, que sería dentro de todo este entorno, por lo menos la cuestión que garantiza mantener derechos y conquistas de los trabajadores. Después del 15 de septiembre entonces volvemos a charlar para que nos comentes cómo resultó la paritaria, obviamente que llevará unos días, no cabe ninguna duda, pero bueno, después de esa fecha te comprometo y me comprometo que hagamos una nueva nota. Seguramente, seguramente vamos a estar charlando, vamos a analizar los números y aprovecho la posibilidad para invitar a la familia molinera y obviamente a quienes están acá haciendo la nota, al 30 de septiembre, el sábado 30 de septiembre vamos a hacer la cena anual de molineros. Nosotros normalmente el día del molinero es el 30 de junio, es un feriado que ahora está analizándose hace dos años una situación de pasarlo al 24 de septiembre, así que ya pasamos la fiesta hace dos años a septiembre, esta vez nos tocó el sábado 30 de septiembre, así que la familia molinera va a disfrutar de esa cena anual que tratamos de hacerla con un precio muy accesible para que todos los afiliados puedan estar. Bueno, seguramente nos estaremos viendo ahí también y disfrutando de una noche en familia. Gracias. Gracias. La Calera Más de 24 años de experiencia en el rubro Acceso y Pueblo y Trigoya en 170 Teléfono 426-779 Y de esta manera llegamos al final de esta nueva emisión de RCP, reporte, sindical y político. Les agradecemos como de costumbre que estén del otro lado siguiéndonos todos los jueves a partir de las 11.30 con la reiteración del día viernes en el mismo horario más las que tenemos los fines de semana. Muchísimas gracias y hasta nuestro próximo programa.